El tema del día, la muerte de Elsa Serrano, producto del incendio de su departamento, Maipú al 900, ese piso 3 que lamentablemente terminó con su vida en la noche de ayer. Saludamos a Alberto Crescenti, titular del SAME. Crescenti, ¿cómo le va? Erika Fontana, Adrián Puente, lo estamos saludando. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿En qué momento interviene el SAME en todo esto, Alberto? Bueno, nosotros somos alertados por un incendio en un edificio de departamento que toma un tercer piso. Arriban cuatro unidades nuestras y una unidad médica de triaje. Una vez que se controló el siniestro, que había tomado un tercer piso, una parte según me dice el equipo de triaje, se sube a constatar una vez que la zona es segura y se encuentran con una mujer fallecida, con quemaduras gravísimas. Así que lo único que les puedo decir es que por lo menos nosotros no tenemos datos filiatorios. O sea, yo no les puedo decir realmente quién era, ¿me comprenden? Sí, 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 totalmente, doctor. Lo que queda claro entonces fue la total imposibilidad de realizar cualquier maniobra por parte del equipo médico, ¿no? Ya lamentablemente la situación era irremediable. Exacto, la carga de fuego era muy grande y no se pudo acceder en ese piso, es una parte y lamentablemente esta mujer perdió la vida en las circunstancias que yo les estoy manifestando. Doctor, buen día, ¿cómo le va Augusto? Le quería preguntar en qué parte del departamento encontraron el cuerpo y si les dio alguna indicación de, no sé si ella trató, si esta persona trató de apagarlo de algún modo el incendio, si trató de escapar de alguna forma. No, lo que me manifiesta el equipo es que es una parte del departamento, así que lo que hay que esperar ahora es los resultados de la pericia de bomberos, a ver qué pasó, en qué situación se encontraba esta mujer. Porque cuando se toman ambientes los incendios, el ser humano lo que sufre primero es, por la inhalación de humo, es un desvanecimiento, un paro respiratorio. Después vienen las quemaduras. Por las características de cómo fue hallado el cuerpo, doctor, ¿se sabe si se puede hablar de una explosión en el departamento? No, no, les vuelvo a reiterar, esto es todo materia de periciar, a ver qué pasó y cuáles son las causas del siniestro. Por lo menos nosotros no las sabemos. ¿Algún indicio, doctor, de intento de salir del departamento por parte de la persona que allí aparece carbonizada? No, no, eso no nos consta a nosotros, es muy pericial lo que me preguntas, ¿me comprende? Sí, sí, claro. Así que nosotros lo que hacemos es tratar de dar una respuesta, a ver si podemos sacarla de esa situación, pero les vuelvo a reiterar, las quemaduras que tenía ya estaba fallecida hace un rato. Crescente, un placer, muchas gracias. Gracias.